Hola, acá es Bea, la MC IGV, mucho gusto. Estoy aquí principalmente para hablar sobre una cosa muy importante y muy básica también, que ustedes deben saber, que es, ¿qué es IGV? Entonces, empezando, IGV significa Incoming Global Volunteer, en español básicamente, Intercambios Voluntarios Entrantes. Y acá ustedes pueden ver el logo en inglés, que es el logo oficial de IGV, de Global Volunteer. Y también tenemos la versión en español, que se llama Voluntario Global, ¿vale? Pero una cosa a tener en mente es, ¿quiénes son nuestros usuarios consumidores en IGV? ¿Con quién trabajamos? ¿Qué hacemos? Trabajamos principalmente con dos lados diferentes, dos frentes diferentes. La primera son las organizaciones, que llamamos internamente de Optakers, que son las ONGs, las instituciones que van a estar recibiendo a nuestros intercambistas. Y también tenemos la parte de los jóvenes, disculpa, que llamamos de EPs internamente, que nada más significa que Exchange Participant, o sea, Participante de Intercambio. Entonces, en IGV tenemos dos consumidores diferentes, ¿ya? Y obviamente, si tenemos dos consumidores diferentes, también tenemos dos propuestas de valores diferentes. Tenemos, primeramente, para jóvenes, que la idea es, que es una oportunidad de desarrollar su liderazgo a través de una experiencia voluntaria y, además de esto, ayudar a contribuir para los objetivos de desarrollo sustentable, que llamamos de ODS, o SDGs, que significa Sustainable Development Goals. Y tiene tres principales beneficios para los jóvenes. El primero es que es una experiencia multicultural. Tú puedes conocer nuevas culturas, nuevas realidades. También una oportunidad muy buena para desarrollar a ti mismo. Y, por último, para contribuir para las ODS, que son causas y objetivos y tópicos muy, muy relevantes para el mundo de hoy. Y, obviamente, tenemos las propuestas de valor de los partners o aliados, que son los opportunity takers, opt-takers. Y la propuesta de valores. El voluntario global apoya las causas de las ONGs o instituciones, traiendo jóvenes voluntarios para proyectos de impacto social, que contribuyen también para las ODS, que son objetivos de desarrollo sustentable. Y las ventajas que tú puedes tener en recibir un... en ser host de un proyecto de Globo Volunteer. La primera es que es un proyecto diseñado para impacto, entonces, seguramente tú vas a tener algún impacto dentro de su organización, porque, además de estar conectado con las ODS, nos enfocamos mucho en esto. El segundo es que tú puedes traer una perspectiva global para su organización o su ONG. Y esto puede traer mucha innovación y también cambiar mucho el clima de la organización y la mente de las personas allá. Y, por último, conectado con el primero, que es un proyecto diseñado para impacto, entonces, obviamente, ustedes, las organizaciones, van a estar recibiendo un reporte de impacto, que vamos estar enviando constantemente, para así garantizar que sí, planeamos tener impacto, pero no solo planeamos, pero sí, también estamos teniendo. Internamente en IGV tenemos tres áreas principales. La primera es Sales, que su foco principal es abrir oportunidades en ONGs o organizaciones, y, además de eso, también hacer ventas para empresas segmentadas que pueden ayudar financieramente a la área como parte de su responsabilidad social. Entonces, si tú tienes alguna ONG que no tiene mucho dinero, muchas condiciones financieras buenas, tú puedes estar contando con una empresa para apadrinarla. La segunda área, y muy, muy importante, es la parte de PXP, porque en el final estamos trabajando con personas y entregando experiencias y sueños a ellas. Y esa área es importante porque es responsable por hacer la entrega de la experiencia a los EPs. Esto desde la preparación hasta el post-experience, y, además de eso, toda la parte de la experiencia es guiada por los Exchange Standards, que es una guía de entrega de experiencia que tenemos en ISIC. Por último, tenemos la consideration, porque para conectar a las empresas y los jóvenes necesitamos de una área de ventas también, de ventas para jóvenes. Y esta área es responsable por hacer todo el contacto y venta con los intercambistas. Además de eso, explicaciones de los proyectos, del país, de la ciudad, sacar todas las dudas que los EPs pueden venir a tener. Y, obviamente, más...